y múltiples sitios de fans de BTS cerraron después del reciente conflicto con ARMY en el concierto de Permission to Dance on Stage. Después de chocar con ARMY que encontraron que eran amenazas de seguridad, los sitios de fans coreanos de BTS están cerrando citando la violencia y la negatividad como las razones. Por medio de todo el entretenimiento y la celebración en el más reciente concierto de Permission to Dance on Stage celebrado por BTS en Los Ángeles, la agencia Lugar, los fanáticos y los sitios de fans terminaron en conflicto por cuestiones de seguridad y legalidad. El 27 de noviembre durante la noche de apertura del concierto un ARMY con el nombre de Ashley reveló una experiencia horrible con un fotógrafo del sitio de fans. En una serie de tweets e historias de Instagram, Ashley compartió cómo un sitio de fans la emboscó groseramente y la agredió físicamente. Ashley advirtió a sus compañeros ARMY que tengan cuidado con este sitio de fans en particular, aunque otros fanáticos del K-Pop intervinieron y comentaron que los sitios de fans en general tienen una historia de violar los derechos de retrato y causar riesgo de seguridad a otros fanáticos. El 28 de noviembre otro ARMY del usuario de Twitter, Junstrivia7, también compartió un encuentro desagradable con un sitio de fans. Después de recibir dos golpes en la cabeza, este ARMY tomó medidas para protegerse, golpeando la cámara con la varita de luz. El ARMY arroba Junstrivia7 criticó a los sitios de fans que no se preocupan por los compañeros ARMY o los chicos y que sólo se preocupan por sus estúpidas cámaras y fotos. Me recuerda cuando estaba preguntándoles a unos fans algunas cosas y como que les daba igual lo que yo pensara, como que sólo se preocupaban por sus idols. Si algunos de ustedes ven un sitio de fans, por favor avisen a la seguridad. Bueno, yo creo que tampoco hay que generalizar, ¿no? Cometí el error de no decir nada porque tenía muchas ganas de disfrutar del concierto, pero les había contado a todos a mi alrededor sobre esta persona y estaban listos para avisar a la seguridad si violaba alguna regla. No dudé en gritarles que se vayan y retrocedan. No se preocupan por nosotros ni por los chicos, sólo se preocupan por sus estúpidas cámaras y fotos. Pues sí, obviamente a veces como que sólo quieren tomar fotos, pero muchas veces también las fans sólo se preocupan por los idols y no se preocupan por todo lo demás. Así como que cada quien defiende lo que tiene o sus intereses, ¿no? Para el 1 de diciembre de Beat Hit Music, el comunicado en relación con los derechos de la imagen de BTS subió a Weverse en la aplicación. Si bien la prohibición de todos los dispositivos de grabación, incluidos los teléfonos celulares, inclusivamente provocó una respuesta dividida de los ARMY, la mayoría de los asistentes al concierto dieron la bienvenida a la aplicación, especialmente después del encuentro de los dos ARMY. Hola, este es Beat Hit Music. Durante el concierto de BTS Permission to Dance on Stage LA, hubo acciones de violación de derechos de autor y los derechos de autor de los artistas. Todas las acciones que violan a Beat Hit Music y a los derechos de retrato de los artistas y otros derechos de autor están prohibidas, como tomar fotos y videos, grabaciones de voz y transmisiones en vivo, etc. Aparte de teléfonos móviles, otros dispositivos de filmación o grabación no están estrictamente permitidos en el lugar. En el caso de violaciones de estas reglas, incluida la filmación en sus teléfonos, es posible que se les solicite que elimine las imágenes y se vean obligados a irse. Por lo tanto, pedimos la cooperación de todos. En el futuro haremos todo lo posible para cuidar el retrato de los derechos de autor de nuestros artistas. Gracias, Beat Hit Music. Tras el anuncio de la agencia, los sitios de fans coreanos de BTS comenzaron a expresar sus propias preocupaciones solo por la exposición del audio y el racismo sin filtrar. En estos conciertos, el 12 de diciembre, el sitio de fans de arroba september jk97, titió una extensa declaración sobre cómo algunos asistentes al concierto han estado cazando e intimidando a los sitios de fans. ¿Se divierten cazando a otros seres humanos? Publicación, detenga los ataques físicos y racionales que ocurren en la sala de conciertos de BTS. Las cuentas de traducción, información, los partidarios de Beat Hit y los fanáticos coreanos están difundiendo rumores infundados que nos ponen a los sitios de fans en la luz extremadamente negativa. Algunas fanáticas locales en el concierto de Permission to Dance de Los Ángeles han estado cotillando entre ellos cada vez que alguien que parece coreano, chino, japonés pasa entre el público. Algunos incluso se han involucrado en ataques físicos y algunos de nosotros estamos siendo acosados en el grupo y amenazados por ser fotografiados o grabados en vídeo para que nuestras identidades se compartan en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. De ninguna manera estoy diciendo que haya sido un sitio de fans perfecto e impecable, pero quiero preguntar si lo que nos está pasando parece razonable. ¿Qué han hecho tan mal los fancites para merecer este tipo de trato? Para el 5 de diciembre, luego del cierre de todos los conciertos de BTS en Estados Unidos, varios sitios de fans de BTS han anunciado sus cierres. Otro sitio de fans, arroba blackwhite-kim, afirmó que es devastador para los sitios de fans ser vistos de una manera tan negativa, cuando ellos también están entre comillas en el concierto para apoyar al artista. Hola, decidí publicar esto porque realmente quería sacar esto de mi pecho. Debido a la pandemia no he podido asistir a ningún evento en persona en los últimos dos años, entonces cuando aterricé en Estados Unidos tenía grandes esperanzas sobre el concierto de BTS, pero los últimos días no ha sido más que devastador para mí, tanto física como mentalmente. Como todos los demás en el concierto, asistí para divertirme. Se sintió tan bien ver a los miembros y el escenario nuevamente después de años, así que me lo estaba pasando bien. No puedo evitar como algunos fanáticos se han vuelto tan hostiles y maliciosos hacia los sitios de fans. No puede pasar por alto el hecho de que la comunidad en línea nos esté enmascarando como villanos. Como sitio de fans, todo lo que queremos hacer en los conciertos es captar los momentos y compartirlos con mis compañeros ARMY, pero internet ahora nos considera extremadamente negativos. Algunos de nosotros incluso hemos sido atacados físicamente. Estoy agotado y necesito tiempo para recomponerme. Hasta entonces no subiré nada más. Tras el anuncio de la pausa de arroba blackwhite-km, algunos de los otros sitios de fans de renombre como arroba jiminful con más de 370 mil seguidores o arroba b-pintor- con más de 123 mil seguidores también han decidido que necesitan un tiempo para hacer frente a todo lo que pasó en el extranjero. Un sitio de fans arroba en core 1995 guión bajo se aseguró de enfatizar que los sitios de fans no son sassen, suplicando a las ARMY que dejen de atacar y acosar cibernéticamente. He estado luchando con lo que pasó en los últimos días. Después de subir las imágenes de alta definición de los conciertos en Los Ángeles, me alejé y me tomé un tiempo para hacerme frente. Y agradezco todas las palabras de apoyo y aliento que me llegaron desde lo que pasó. Estaré disponible a través de DM para responder cualquier pregunta sobre el evento de cumpleaños. Mientras tanto, los ARMY se defienden de las acusaciones hechas por los sitios de fans, refiriéndose a cuatro noches en el concierto de BTS como un festival de diversidad. Los ARMY afirmaron que los sitios de fans se sienten atacados por ser combatidos tan activamente. Además, los fans están discutiendo las diferencias culturales entre Estados Unidos y Corea del Sur para explicar por qué los sitios de fans se han vuelto tan controvertidos, especialmente en los conciertos fuera de Corea. Un ARMY señaló que si bien pasar por alto los sitios de fans puede pasar como una cultura típica de apoyo a los idols en Corea, ¿no es con Estados Unidos donde cualquier persona al azar podría traer una arma en lugar de una cámara y causar una tragedia? La mayoría de los fans internacionales siguen firmemente convencidos de que los fancites son, entre comillas, riesgosos de seguridad. No solo para los fans y el público, sino también para los artistas en el escenario. Y continúan reiterando que las reglas deben respetarse. ¿ARMY o no? Pues no sé. Siento que pues sí, de cierta forma, como que a veces los fancites son muy intensos, pero siento que no sé si deberían recibir tanto hate, prácticamente así como un montón de insultos de los ARMY. O sea, a lo mejor deberían así como que pararles el alto o algo así, pero tanto así como que insultarlos, siendo tan despectivas las ARMY con ellos o algo así. ¿O tú qué opinas? No creo que nadie merezca eso. ¿Pero tú qué opinas? Y los miembros de BTS lanzan cuentas personales de Instagram. BTS ha lanzado sus cuentas personales de Instagram. El 6 de diciembre, los siete miembros revelaron sus cuentas personales que han sido verificadas por Instagram. Y BTS anunció planes para un periodo extendido de descanso. BTS se tomará un tiempo libre para unas vacaciones prolongadas. El 6 de diciembre, Beat Hit Music lanzó un comunicado oficial anunciando que el grupo ahora comenzará su segundo descanso extendido después del primero en 2019. Los miembros pasaron las vacaciones con sus familias por primera vez desde su debut y el grupo se preparará para su próximo concierto y un álbum que marcará el comienzo de un nuevo capítulo. La declaración es la siguiente. Hola, este es Beat Hit Music. Nos gustaría informarles que BTS está planeando tour un segundo periodo extendido oficial de descanso desde el primero en 2019. Luego de completar sus eventos oficiales de BTS Permission to Dance on Stage LA en 2021 Jingle Bell Tour, BTS se mantuvo activo para poder interactuar con los fans en 2020 y 2021 en medio de la situación del COVID-19 y lograron deslumbrantes resultados que los inventaron como artistas globales superiores. Este periodo de descanso les proveerá a los miembros de BTS que se han comprometido sin descanso en sus actividades una oportunidad de volver a inspirar y recargarse con energía creativa. También será la primera vez para ellos desde su debut que pasarán la temporada festiva con sus familias. Les pedimos amablemente una vez más que muestren consideración por su necesidad de disfrutar vidas cotidianas ordinarias y libres mientras se concentran solamente en ellos mismos, aunque sea por un corto tiempo durante su periodo de descanso. BTS está enfocando en prepararse para el concierto y el lanzamiento de un nuevo álbum que marcará el inicio de un nuevo capítulo. Se están preparando para el concierto que tendrá lugar en marzo para conectarse y comunicarse con los fans en persona en Seúl. Estarán preparando para el concierto que tendrá lugar en marzo para concentrarse y comunicarse con los fans en persona en Corea del Sur. Nos gustaría extender nuestra más profunda gratitud a todos los fans que continúan animando a BTS y ellos regresarán con sus mejores y más saludables versiones luego de recargarse para que puedan retribuir todo el amor de sus fans. Gracias. También Bidhi reveló que RM, Suga, J-Hope y Ty no volverán a Corea pues ellos se encuentran en Estados Unidos y permanecerán ahí para sus vacaciones. No se ha dicho cuándo regresarán pero esperemos más notificaciones muy pronto. Suscríbete para más información pues te estaré avisando cuando regresan a Corea. Y todos los miembros de BTS superan los 10 millones de seguidores en Instagram. El 6 de diciembre aproximadamente a las 6 pm hora coreana los 7 miembros de BTS lanzaron sus cuentas individuales de Instagram. Para cuando el reloj marcó las 12 am hora coreana el 7 de diciembre el recuento de seguidores de todos los miembros estaba por encima de los 10 millones y esto fue solamente en 6 horas posteriores a la publicación de sus cuentas. Y la línea magna de BTS están usando Instagram de maneras totalmente diferentes. Los miembros más jóvenes del grupo están adoptando tres enfoques diferentes para la aplicación. De todos los miembros V está demostrando ser el más conocedor de Instagram y les está dando a los fans un poco de todo. Hasta ahora es el rey de Weavers. Está publicando una combinación de fotos artísticas y trampas de sed. También comenta activamente las fotos de sus miembros. Título Hyo 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 Risas. La primera historia de V en Instagram. Como Suga Jimin arroba a JM ha estado relativamente tranquilo desde que se unió a la aplicación y ha publicado solo una foto elegante. Y comentó sobre la foto de V de Dolly the Baby Dinosaur. Naturalmente V respondió a su alma gemela con descaro. ¿Alma gemela? Jimin el bebé probablemente todavía es más grande que yo ¿verdad? V espera no eras tú. En cuanto a Jungkook solo está tratando de descubrir su vida en Instagram. Qué calor. ¿Qué no es? Después de recibir comentarios eliminó una publicación sobre sus nuevos resultados de MBTI y la volvió a publicar como una historia. La gente me dijo que se supone que no debo subir este tipo de publicaciones. Entonces ¿cuál es la vibra de Instagram? El título sobre INTPT lógico. Al principio Jungkook se etiquetó a sí mismo en sus publicaciones al igual que lo hace en Twitter. Más tarde eliminó las etiquetas solo para encajar con el estilo de Instagram. Hasta ahora Jungkook arroba a b c d e f g h i guión bajo i m n o p q r s t w x y z ha publicado una foto junto al mar y una selfie en el estadio Sofie. Y ARMY relacionando hilarantemente la separación de Jimin y V de BTS cuando tres miembros regresaron primero a Corea. Bit Hit Music acaba de anunciar el segundo periodo de descanso de BTS y los ARMY están encantados de ver a los miembros tener la oportunidad de vivir sus vidas normales o tan normales como algunas de las estrellas de pop más populares del mundo y descansar y recargar como lo dijo el anuncio de Wivers de Bit Hit Music. Como BTS terminó sus horarios estadounidenses con cuatro shows agotados para sus conciertos agotados de Permission to Dance on Stage en el estadio Sofie, parece que los miembros Jin, Jimin y Jungkook regresaron primero a Corea. El trío aterrizó ayer en el aeropuerto internacional de Incheon donde se sometieron a pruebas de PCR y entraron directamente en una cuarentena de 10 días en medio del número elevado de casos de COVID-19 en Corea del Sur y la nueva variante de Omicron. Entonces aunque no ha habido ninguna confirmación de por qué los chicos se separaron para regresar a casa, los ARMY estaban desconsolados por cierto dúo de mejores amigos de la línea del 95 que tenía que permanecer separados por un periodo prolongado de tiempo. Si tienes razón estamos hablando de Jimin y V. Los ARMY señalaron no sólo que los dos se están separando por la distancia ya que uno todavía está en los Estados Unidos y sino también por el tiempo ya que la cuarentena de 10 días ni siquiera ha comenzado para V todavía. ARMY tuvo un día de campo en Twitter y tuvo una tendencia con ejemplos adorables de los dos mejores amigos que eran inseparables. Con suerte de abrir sus propias cuentas personales de Instagram, los miembros se mantendrán ocupados durante el tiempo que estén separados. Qué raro que las ARMY quieran que estos dos amigos a fuerzas estén unidos, ¿no? Miren lo que he ganado amigos con la aplicación Kawaii 5 mil pesitos así que si quieres ganar descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo simplemente viendo vídeos de BTS. Y Jungkook de BTS tiene la reacción más salvaje pero adorable cuando la gente le dice que siga las reglas en Instagram. Jungkook ha tenido el primer día lleno de acontecimientos en Instagram. Subió tres publicaciones, cambió su biografía, cambió su foto de perfil y publicó su historia de Instagram. Una de sus tres publicaciones fue la actualización de sus resultados de MBTI. Jungkook dejó la publicación sobre un nuevo tipo de personalidad por un tiempo, pero los fanáticos que regresaron a su página más tarde se dieron cuenta de que la eliminó. Después de eliminar la publicación, Jungkook subió sus resultados de MBTI actualizados a su historia de Instagram. Sus resultados revelaron que fue categorizado como un ISFPT, también conocido como el aventurero ahora. Es un INTP-T, también conocido como el lógico. Bajo sus resultados de MBTI, Jungkook reveló sus razones para eliminar su publicación original y subirla a sus resultados como una historia de Instagram. Escribió, la gente me dijo que se supone que no debe subir este tipo de publicaciones entonces, ¿cuál es la vibra de Instagram? Según lo que escribo en la historia de Instagram, parece que la gente le dijo a Jungkook que su feed de Instagram no solo debería incluir fotos y videos en lugar de capturas de pantalla de cosas como los resultados de las pruebas de personalidad. El título de la historia de Instagram de Jungkook muestra que está tratando de aprender exactamente lo que se supone que debe publicar en Instagram, pero también insinúa que está cuestionando el status quo de la red social. Después de todo, si es su página, ¿no debería permitirse publicar lo que quiera? ARMY ciertamente lo cree. Esperamos con ansias las próximas publicaciones de Jungkook ya sean publicaciones estéticas, dignas de Instagram o resultados de pruebas de personalidad. Esperemos que se diviertan explorando Instagram. Bueno, sin duda hay unas ARMY, digamos, unas fans o unas personas que no son nada tolerantes que luego le andan reclamando a los integrantes de BTS que eso no se publica ahí. Creo que a veces romper, digamos, los estereotipos de las redes sociales no está tan mal. ¿O tú qué opinas? ¡30!